No echen en saco roto lo que les estoy planteando, o sea, sí fue muy interesante, ya no, o sea, perdieron dinero, porque muchos, como siempre, le entregaron dinero a los medios. Para guerra sucia, yo no creo que esa guerra sucia contra Rocío Nale la hayan hecho de gratis, no, muchos billullos ahí, muchos billullos. Y luego también todo el dinero que recogió Claudio, que no ha informado, porque aquí vienen a informarnos de todo. Ya les dije que no hace falta el espionaje, eso no sirve de nada y además es inmoral, ilegal lo del espionaje. Pero sí hay inteligencia, porque la gente viene e informa. Entonces, aquí se sabe todo y se sabe de cuánto aportaron para apoyar el movimiento conservador. Bueno, bastante, no tanto como antes, como cuando estaban contra nosotros. Entonces, ahí sí se rayaron, porque recogieron muchísimo, pero ahora también sí recogieron, se recogieron porque los engañaron. Una vez fui a una comida y lo saben los que estuvieron en la comida, no voy a decir los nombres. Y les dije, no vayan a cometer el error de que piensen, de que van a regresar los fueros, que va a regresar la corrupción. Pero eso ya no, eso ya no lo va a permitir el pueblo, que no les vayan a engañar, que no les vayan a timar o no me creen. No, 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 no les vayan a robar, pero algunos son muy cerrados. Y además, como son muy conservadores, estoy seguro que cuando pasaron la charola, aportaron. Por eso, Claudio tiene que informar. ¿Cuánto? ¿Quién pompó? Campañita. ¿Quién pompó? Vámonos ya a desayunar. Quedas tú, tú eres.